Empezamos con este tema, la muerte de 21 personas, hermanos chilenos, que iban a hacer el bien y en ese trayecto encontraron la muerte o encontraron la vida, porque no sabemos todavía con precisión que otra instancia nos empera. Alguien me dirá, este no lee la Biblia, pero eso no. Son pasos que uno lo va aprendiendo poco a poco, durísimo. Y perdió la vida, quizá el presentador de televisión más querido, podemos decir, de la televisión chilena, que es reconocida por su profesionalismo, su investigación, ahí está Felipe Gaviruaga, que colegas nuestros de la Red 1 de Bolivia han tenido la oportunidad de conocerlo, de conversar con él. Ahí está, 45 años, iba para los 46 en octubre. Recibió un golpe duro al principio porque la mamá partió, se calentó con el papá y se fue a las islas canarias. Y él sorteó todo eso y la visitaba siempre hasta lo último. Incluso le dijo, me voy a quedar con vos acá hasta que te recuperes. No, hijo, tenés que seguir haciendo tu trabajo en Televisión Nacional de Chile. Quiero darle la bienvenida al productor Hans Cáceres, que nos acompaña esta noche. Hans, un gusto tenerlo. Bueno, muy duro, muy duro. Aquí no hay fronteras, no hay nada, es el ser humano. Gracias por venir, Hans. También le doy la bienvenida a Javier Encina, nuestro colega que presenta No Somos Ángeles, y con una amplia trayectoria en Bolivia. También podemos decir que, porque a veces uno reconoce el talento, el amor de las personas, y cuánto se lo quiere, a veces cuando uno parte, dice, no hay niño feo ni muerto malo, digamos, ¿no? Nunca hay niño, mira, mira, bonito, me lo digo, dice, ¿no? O, ay, que era bueno, cuando sí, malísimo el tipo, digamos, ¿no? Pero, Javier, es un tipo muy querido, por la audiencia, ¿cuántos años en la televisión? Muchos años, jovencito empezó. Javier, un gusto tenerlo, buenas noches. Gracias, Enrique. ¿Cuántos años en la televisión? Ya deben ser unos 20, 22 años. 20, 22 años, bien jovencito empezó, ¿no? Sí, sí. Muy bien, mire usted, no, y tienen su parecido, carajo. Solamente que el otro era altísimo, ¿no? Un 80. Un 80. Un 80. Sí, un 85. ¿Usted tuvo la oportunidad de conocer a Felipe Camirvaga, Javier? Sí, sí, en varias oportunidades cuando fuimos a cubrir el Festival de Viña, y ahora recién, con la producción de Hans Cáceres, que pudimos hacer entrevistas a varios artistas y varios personajes. Antes no somos ángeles, pudo conocerlo personalmente, y ahora conocemos ángeles en... De una manera más directa. Cuando hubo el maremoto, ¿no? Sí, y además que entramos este último año, entramos a TVN, donde pudimos hacerle una entrevista más cercana, ver el día a día que él tenía con el programa, buenos días a todos. Y no hacía falta ser amigo personal de Felipe, bastaba... Era así como se lo muestra, por ejemplo, de campo, sencillo, incluso escuchaba el testimonio de una jovencita, no sé si era familiar de él, o era vecina del lugar de una de las islas que él visitó, y le decía, Felipino, quiero que me ayudes a conseguir un trabajo, le digo. Y le dije, pero ¿por qué vas a trabajar tan joven, le digo? Porque no tengo plata, le digo. Yo te voy a pagar tu estudio, le digo. Y se lo pagó el estudio. O sea, solamente la mamá y el papá, y algunos de los hermanos, y casos especiales, hacen eso por otra persona. No cualquiera hace eso, Javier. Y te cuento, Enrique, que él ha tenido posibilidades de irse al extranjero, tenía propuestas para irse a vivir a Miami. Para irse a vivir a México, como un colega de chilenos también, como es Rafael Aravena. Y bueno, él dijo, no, prefiero quedarme acá, donde soy querido, donde tengo mi casa en TVN, donde la gente me reconoce, donde la gente me quiere. Y dejó millones de dólares, pero dijo, prefiero estar acá, donde estoy cerca con mi gente. Y le gustaba mucho el campo, ¿no? Sí, sí, tenía una parcela, una quinta donde tenía caballos. Que en algún momento... Se le quemó. Se le quemó. ¿Eso en qué año fue, Hans? Este año. Más o menos. Este año. Sí. Este año, el 2011. A comienzo de año fue. Comienzo de año. La verdad que es lamentable lo que sucedió. Porque tú lo decías, justamente, después de don Francisco viene él. En impacto, en audiencia, en afecto, en cariño. Hay dos personas que manejan la televisión chilena. Don Francisco, que es una figura muy emblemática. Y, Felipe, por eso tú lo has visto en televisión internacional, en el cable. Bueno, la gente está, pero muy delida. Pero está lleno fuera de Televisión Nacional de Chile, ¿no? Está lleno. Está lleno. Y son esas muertes que uno nunca espera, ¿no? Además, tú mismo lo anunciaste al comienzo de esta entrevista. Él fue a hacer una obra de ayuda. Él estaba en una campaña junto con la gente del programa para ayudar a la gente de la isla, que fue devastada por el terremoto. Y, bueno, la verdad que no se explica nada. Nadie sabe qué pasó, cómo murió. No hay una explicación como técnica de la caída del avión. Y es un tema doloroso, ¿no? Porque las expectativas de que se encuentren el cuerpo a esta altura son casi cero. Por el tipo de clima. Ya lo dijo el ministro de Defensa, ¿no? Que precisamente el escuñado de uno de los señores... Exactamente. ...que falleció también, que ha colaborado mucho, que le dio la vuelta al mundo a un velero, ¿no? Sí, señor. ¿Cubillos? Cubillos, el hombre que dejó todo para poder ayudar a la gente en Chile después del terremoto. Incluso reconstruyó o hizo hacer de nuevo con ayuda a una escuela. Sí, sí. Usted tiene mucho corazón. Y uno ve que tenemos que ser más unidos los seres humanos. La expresidenta Michelle Bachelet decía, porque estuvo con don Eduardo Frei, visitando a los familiares, de que a veces nosotros nos entretenemos en cosas insignificantes y en lo que más vale el oro. Entreconvellano dijo, no utilizo la palabra, yo le pongo oro. No lo vemos, que está al lado nuestro. El paraíso está al lado nuestro. Y no lo vemos a veces, porque andamos en otra. Sí, claro. Tú sabes cómo es la televisión, a veces el tiempo pasa y no se da cuenta. Él vivió momentos muy difíciles, este año vivió lo del festival, que fuimos justamente ahí. No pudo completar el festival porque fue el terremoto. El festival fue el día anterior del terremoto. A usted le tocó allá, Presidente, precisamente, ¿no? A nosotros no terminó el terremoto, justamente. No terminó el festival, ¿no? No terminó el festival. Él tenía que ser... ¿A cuántas noches? ¿A dos noches? Faltaba la última. Y vino el terremoto. Fue cuando actuó Américo, ¿no? No. No. Actuó Arjona. Arjona. Arjona, creo que fue. Pero usted... Y son 21 personas que se simboliza casi todo. De repente, en el rostro más conocido por la televisión, las señoras de los mercados, los centros de abasto decían, ahora, ¿cómo vamos a amanecer nosotros sin Felipe Camilo Haga? Tenemos la nota número 7, precisamente. ¿Cómo empezaron el programa hoy? Se llamaba... Buenos días a todos, ¿no, Hans? Él fundó el programa, 20 años. ¿20 años? 20 años fue el conductor del programa. ¿Y cuántos años de televisión tiene? O tenía. Mira, él empezó a los 18 años. 45, 20, 25. Dos años antes que hubiera que entrar al otro canal. Prácticamente 23, 24 años. A ver, Víctor, tenemos la nota número 7, por favor. Adelante. Gracias a todos por Silvita, por Rodrigo, por Carola, por Roberto y por Felipe. Hoy día estamos... Estamos como este equipo quiso estar haciendo este programa hoy. Hacemos televisión. Hacemos televisión. Es muy difícil, probablemente, en los 20 años de este programa, decir buenos días a todos. Son los días más tristes para este equipo que está acá. El equipo de buenos días a todos, el matinal de Chile, hoy. Quiso compartir y acompañarlos a ustedes, de la manera que... El hombre que se sienta en esta silla, en esta silla que hoy está vacía. El mejor animador de la televisión chilena. El animador con el que partí, alguna vez, hace 14, 15 años. Y que me dijo, la televisión hace los equipos. No solo los rostros. Bueno, yo, a nombre de todo el equipo acá, de buenos días a todos, humildemente representando a cada uno de mis compañeros. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, y como se la dábamos todas las mañanas, junto a Felipe. Agradecerles que nos acompañen. Entregamos todos los días compañía. Pero hoy día la compañía de ustedes es la que nos sustenta. Hoy día vamos a estar con información. Vamos a... En la medida de posibilidad de tratar de reflejar sus mensajes a través de Twitter, de las redes sociales. La verdad es que... También... Yo tampoco recuerdo días tan duros como estos. Ahora... Mi intención era, evidentemente, volver con todo. Y... Por el momento no ha sido posible. Qué difícil debe ser... Empezar un programa con tantos años y con muy buena audiencia de esta manera, Hans, ¿no? Es terrible, ¿no? Es terrible porque tú pudiste ver la... La televisión y la empezó muy joven. Y la gente se acostumbró a él. Cambiaron figuras, cambiaron un montón de conductoras, pero él siempre fue el... El matriz, o sea, la persona que llevaba a la conducción del programa. Me imagino que la dirección del canal debe estar replanteándose cómo van a armar el programa a partir de ahora. Y la gente siente un vacío muy grande, ¿no? Siente un vacío muy grande. Porque le tiene afecto, porque le tiene cariño, porque es un tipo muy sencillo, muy humano. Y va a ser muy complicado, que no es el tema analizar, ni tampoco nos compete. Va a recibir rechazos seguramente al próximo, porque a veces se le tiene tanto amor a una persona que... El que... Ahí es Jorge Evia, que es un conductor que ya ha estado en Buenos Días a Todos. Y que por la familiaridad que tiene, a él lo aceptaría muy bien, Jorge Evia.